Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecostetra, docente universitario y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes Ok, entonces el feto ya realiza el cuarto tiempo mediante la extensión y entonces mediante ese mecanismo el feto va a distender el periné y va por supuesto hasta desprenderse pero en ese periodo de tiempo nosotros debemos realizar ciertas actuaciones vamos a decirlo así, en función a reducir el riesgo de desgarros la reducción de riesgo de desgarros como ya les había mencionado ayer algo de esto inicia desde que comienza el control prenatal desde que la paciente se empodera del conocimiento de lo que es el proceso fisiológico del parto desde allí comienza, desde que conoce técnicas de relajación conoce todo lo que se le va a realizar en ese momento en que ella tenga el trabajo de parto desde allí comienza posteriormente de no usar oxitocina de manera indiscriminada de no romper membranas artificialmente de manera precoz todas estas actuaciones que generalmente se hacen de rutina lo que hacen es incrementar el riesgo de desgarro porque aceleran los tiempos y requerimos de que todos los tiempos se den de una manera sincronizada para que se reduzcan los diámetros y para que se pueda relajar el piso pélvico todo ese sistema músculo aponeurótico que está allí para que todo eso se distienda de una manera más fácil vamos a decirlo así entonces claro, pero en el momento en que estamos allí y la cabeza comienza a descender, comienza a distender el periné es cuando nosotros realmente vamos a realizar maniobras que nos van a permitir reducir el riesgo de desgarro y debemos tener en cuenta esto que siempre lo voy a decir no utilicen oxitocina no usen oxitocina de manera indiscriminada eso es muy importante y siempre lo voy a decir solo si existe hipodinamia solamente si existe hipodinamia utilizamos la oxitocina si no hay hipodinamia no la usamos esto que está acá es la famosísima maniobra de Christeller una de las maniobras más empleadas en las salas de parto y una maniobra que no debemos emplear y esta maniobra, la tentación de utilizarla principalmente es porque no realizamos de manera correcta el diagnóstico del periodo expulsivo y esta es una paciente que probablemente ni siquiera haya terminado de realizar la rotación interna no ha hecho la reducción de los diámetros no ha colocado su diámetro anteroposterior en el diámetro anteroposterior de la pelvis y su diámetro transverso en el diámetro transverso de la pelvis recuerden que allí en lo que es las espinas ciáticas es el diámetro más pequeño y tenemos que colocarlo así entonces ¿qué pasa? que como no desciende entonces comienzan a hacerle presión de manera fuerte muchas veces se le montan encima y esto genera por supuesto como ustedes pueden ver aquí la cara de la paciente esa es una experiencia dolorosa una experiencia catastrófica como que si le estuviesen desprendiendo algo y esto genera una experiencia negativa del parto por lo que realizar la maniobra de Christeller en un trabajo de parto está totalmente proscrita no se debe realizar ¿ok? y recuerden esto si seguimos de manera concatenada todos los procesos fisiológicos es que no va a ser usted ni siquiera va a pensar en realizar eso porque cuando usted pase a la paciente en el periodo expulsivo ya el proceso va a ir de manera fluida y usted no va a tener necesidad ni de colocar oxitocina ni de hacer esa presión tan cruenta esa maniobra tan cruenta como es la maniobra de Christeller entonces eso no se debe realizar y otra cosa que hacen muchísimo es introducir los dedos dentro de la vagina tratando de abrir el canal de parto esa introducción de los dedos primero que no va a generar la apertura del canal de parto es decir los diámetros no se van a aumentar porque usted haga eso pero lo que sí eso puede provocar son desgarros desgarros que se van por la parte lateral de la vagina hacia los fondos de saco por ejemplo hacia el cuello uterino inclusive más allá hacia donde están las arterias cérvico-vaginales inclusive arterias uterinas originando hemorragias catastróficas que la paciente muy probablemente si no fallece se lleva inmediatamente al quirófano para realizar medidas de control de daño entonces son cosas que no debemos hacer porque a la final o a fin de cuenta el separar con los dedos el canal de parto no nos va a producir realmente un incremento de los diámetros de la pelvis lo que nos va a garantizar que los tejidos estén amigables con la salida del feto es que nosotros respetemos los procesos fisiológicos del parto eso es lo que va a garantizar eso y si nosotros respetamos esos procesos fisiológicos no vamos a tener necesidad de realizar ningún tipo de maniobras desesperadas muchas veces tratando de que el feto salga de una manera apurada porque tiene que nacer ya eso no debe ser así y eso tiene mucho que ver con el desconocimiento de estos procesos y por eso es que este tipo de eventos son muy 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 importantes entonces nosotros y vean lo que coloco aquí nosotros vamos a dejar que eso evolucione espontáneamente hasta este punto que está acá nosotros no debemos introducir los dedos presionar no debemos hacer nada hasta que llegue a este punto cuando la cabeza comienza a distender el periné y el introito vaginal tiene una apertura de aproximadamente unos 5 centímetros en este momento es que nosotros vamos a decidir si esa paciente hay que realizarle una episiotomía o no no debemos hacerlo antes porque es una práctica muy común realizar episiotomías tempranas con un periné totalmente engrosado con una cantidad de tejido friable que se le hace un corte a ese tejido grueso que es un tejido muchas veces que está débil de tanto introducir dedos de tanto colocar oxitocina entonces eso lo que hace es que se haga un corte muy grueso y entonces allí si se dañe se cause daño al periné el momento para poder decidir si la se va a realizar una episiotomía es en este momento no antes ok y usted se va a dar cuenta que si es una paciente que tiene su periné bien relajado ella en este punto usted se va a dar cuenta que no va a requerir de la utilización de una episiotomía porque ve que el tejido está bien distendido y otra cosa que debemos tener muy claro con respecto a la episiotomía es que la episiotomía tiene como función es decir la aplicación real de la episiotomía es para evitar desgarros hacia fíntar o hacia recto para más nada la episiotomía no se debe realizar para ampliar el canal de parto ni mucho menos la única especificación indicación formal de la episiotomía es evitar desgarros grado 3 que sería ese fíntar o grado 4 hacia el recto y muchas veces haciendo la episiotomía temprana tratando de ampliar el canal de parto lo que hacemos es incrementar el riesgo de desgarros hacia fíntar por eso es que el momento insisto esta imagen es muy importante grábense esta imagen es en este momento cuando debemos decidir si a la paciente hay que hacerle episiotomía o no y si la llegamos a este momento muy probablemente decidamos no realizarlo porque sabemos que esta paciente no se va a desgarrar hacia fíntar esta paciente por ejemplo puede tener un desgarro en vagina no vamos a realizar una episiotomía para evitar un desgarro de mucosa vaginal porque estaríamos haciendo más daño recuerden bueno ya lo vamos a ver ahorita que la episiotomía en sí produce de alguna manera daño en los músculos superficiales del periné tenemos el músculo bulbo cavernoso y el músculo transverso superficial se pueden ver afectados con la episiotomía es decir la episiotomía del punto de vista técnico es un desgarro grado 2 y si nosotros tenemos por ejemplo una inminencia de que se vaya a desgarrar el periné y la mucosa y no se afecten músculos perineales eso sería un desgarro grado 1 entonces no vamos a hacer una episiotomía donde vamos a producir técnicamente un desgarro grado 2 para evitar un desgarro grado 1 eso es totalmente ilógico y totalmente fuera del principio básico de la medicina que es primero no hacer daño entonces cuando usted tiene a la paciente en este punto usted ya se da cuenta que muy posiblemente el periné está bien distendido y la paciente no se va a desgarrar hacia Finter entonces realizamos en este caso una maniobra llamada maniobra de Ritgen que ya la vamos a ver pero si decidimos en este punto y nos damos cuenta que es necesario realizar una episiotomía entonces y acuérdense de esto y los números son lapidarios muchas veces la episiotomía es un procedimiento que se le debe realizar a menos inclusive menos del 20% de los partos inclusive menos todavía pero vamos a poner un número más o menos real vamos a decirlo así en función a las características a nivel mundial y resulta que hay países por ejemplo en el caso nuestro aquí en Venezuela donde prácticamente es lo contrario es decir el 80% de los pacientes se les hace episiotomía y al 20% no cosa que contrasta muchísimo con lo que es los preceptos de la OMS entonces esto es muy importante tenemos que tomar conciencia de esto y esto tiene mucho que ver lo seguiré repitiendo con el desconocimiento de los procesos fisiológicos y de la forma inadecuada como se vigila y se atiende en los partos yo voy a dejar este video hasta aquí en verdad muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto conciencia de